¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo será el desafío de experimentar la baja gravedad. Así que no se pierdan esto y vamos con el intro. Ahora para hacer otro de los desafíos es experimenta la gravedad cero. La gravedad cero, para poder experimentar, tenemos que ser abducidos por estos platillos e irnos a la madre, a la nave nodriza. Ahí está, como ven, acabamos de ser abducidos y para experimentar la gravedad cero lo que vamos a tener que hacer es estar haciendo toda la dinámica que se hace aquí adentro. Ahí está, en esta zona es donde vamos a poder estar experimentando la gravedad cero. Como ven aquí podemos estar saltando y vamos a ver que la gravedad es distinta en esta zona. Bastante fácil, lo que tenemos que hacer es simplemente estar aquí probando la gravedad. No tienen nada de gran ciencia, simplemente estando en esta zona ya habremos completado nuestro desafío. Ahora que si nosotros tenemos un parásito alienígena en la cabeza, lo que vamos a hacer es que nos va a hacer tener una gravedad y una velocidad distinta. En este caso, para hacer el desafío de la gravedad cero, podemos usar los parásitos y con eso tendremos nuestro desafío completado. Si este video fue de tu ayuda, me ayudaría mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.